Los efectos que producen los grandes eventos de ocio y de cultura sobre la ciudad, especialmente una ciudad en transformación, en supuesta transformación, yo creo que se podrían resumir en dos grandes bloques. Y cada uno de esos bloques moviliza o ha de movilizar una resistencia. Es decir, la necesidad de construir una suerte de falacia. La primera, que los eventos son la condición sine qua non para transformar el espacio social urbano en un espacio público. Y la segunda falacia, que para mí hay que desmontar, se extiende en la ideología con que pensamos la ciudad que la manera de vivir el espacio público urbano es transformando a cada uno de los ítems ciudadanos en espectadores. De tal manera que estamos casi todos convencidos en que el espacio público es y tiene que ser un espacio de espectadores. La defensa de una visión económica, de una productividad económica del espacio público no equivale a su monetarización. Hay otras economías sin las cuales la economía del capital no puede entenderse o es directamente una bellaca. La economía del talento, la economía de la creatividad, la economía de la diversidad, todo aquello que no es susceptible tangiblemente de monetarizarse, tiene que ayudar al desarrollo y a la prosperidad de esa economía, que es una de las lógicas. En segundo lugar, la lógica de participación. La participación es un conjunto de procesos que no debe transformar al ciudadano en un consumidor final de algo predigerido y preelaborado a sus espaldas. Eso puede dar muy bien en la portada de un dominical al que se le puede llenar el titular con 50.000 personas se asoman a la barandilla de la pasarela Padre Arrupe para ver saltar a unos señores en calzoncillos patrocinados por Red Bull, pero desde el punto de vista de la lógica formativa, de la lógica urbana, de la lógica ciudadana, es absolutamente indeseable. Y en tercer lugar está la lógica de la pertenencia. La lógica de pertenencia es aquella lógica que dice cualquiera que sea el evento que tú programas, sea en nombre de la cultura o sea en nombre del ocio, no puede ir en contra de la corresponsabilidad que todos tenemos a la hora de construir participativamente el valor de nuestros lugares, no solamente de nuestros espacios físicos, sino de aquellos lugares donde nos reconocemos como auténticamente ciudadanos de un entorno metropolitano. La mejor forma de transformar el espacio público es viviéndolo, es ocupándolo, es haciendo cosas en él, es rompiendo el paradigma del ciudadano espectador por el ciudadano que se atreve a hacer cosas en el espacio público. Ya se me dirán, hay un montón de normativas que establecen un marco a veces tremendamente restrictivo de lo que es posible hacer o dejar de hacer en el espacio público y todos estaremos de acuerdo en que esas normas hasta ciertos límites son perfectamente legítimas y necesarias, pero no hay ningún espacio público que se defienda delante de una televisión, que se defienda meramente encima de un papel. El espacio público se vive y se construye ocupándolo, se vive y se construye colaborando en él, se vive y se construye transformando las funciones políticamente diseñadas para cada metro cuadrado de tu ciudad y dándole un significado nuevo. Se construye atreviéndose a resignificar cada palmo del terreno que queremos hacer nuestro. Sin ese atrevimiento, colectivo y transversal, no puede haber un espacio público vivo.